Adiós a la Reina Cuenta que en la víspera de la toma de la Bastilla La vida en el Palacio de Versalles Transcurre plácidamente para la familia real Despreocupado de los inquietantes rumores de revuelta Que llegan de las calles de París Pero se produce el esperado estallido revolucionario Y la servidumbre empieza a abandonar en masa Versalles Con lo que la electora de la corte Y gran admiradora de la reina María Antonieta Decide quedarse a su lado En lo que parece ser el final de la realeza Y esta va solamente en el Leicinema Alphabeta El último estreno de esta semana Va a ser Adiós a la Reina Y esto es un estreno a medias Porque es una producción del 2012 Y califica como la clásica película para grandes Que pasan en el Alphabeta Porque es lo suficientemente comercial Para no relegarla solo a Cinemateca Y tengo que decir Que no solo me gustó mucho Sino que después de verla Les recomiendo que vuelvan a minar el póster Porque creo que Cuando yo lo vi por primera vez No me gustó Pero después de ver la película Lo vas a entender A otro nivel Y no sé si me captás eso Y no quiero estropear No quiero que me digan que es un spoiler Tan temprano en la crítica Pero decime qué te pareció Igualmente Calcule que te iba a gustar Yo calculé Dije Él va a ver que es de realeza Otra vez María Antoñeta Y decir otra vez lo mismo No Pero viste que tiene su toque Bastante No sé Sensual En vez de ser un triángulo amoroso El típico Es un triángulo bastante particular Pero nada que no se sepa Y de lo que no se haya escrito Sobre lo que era María Antoñeta Que es una figura De por más emblemática En muchas cosas Todos conocemos la historia Y calculo que la mayoría Si no la conocía Tuvo una aproximación Bastante certera En esa película Media Extraña Media Musical De Sofía Coppola María Antoñeta Con Kirsten Dant Del 2006 Este Es más o menos Lo que se vio en esa película Ya que Bueno Se filmó en Versalles Pudimos ver Una muy buena ambientación El tema de los vestidos Los peinados Los modales La manera de hablar De caminarse De moverse Fue muy prolija Este Creo que eso estuvo Muy 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 bien Este En cuanto a escenografía Y vestuario Y maquillaje Y demás Ahora en cuanto al guión Este Me gustó que se pusieran En esos últimos Tres días De reinado Porque todo el mundo sabe Lo que pasó Este Que empezó El revuelo Y decapitaron A Luis XVI Y poquito después Marchó ella también Este Y todo el mundo sabe La historia Del despilfarro De lo que era ella De que Le encantaba Ser seductora Con lo que viniera Este Entonces Este Creo que no hay nada Que no se sepa O sea Sabiendo un poquito De María Antoñeta Y acá bueno Se trata de andar Un poco más Este Más con su sirvienta Y con esta De Polignac De Polignac Duquesa Duquesa Condesa Ya no me acuerdo Que era Este La verdad que fue Hace mucho Que la vi La pasada del festival De cine francés Este Creo que fue Por turismo Este Es un buen estreno Como vos decís Y yo creo que la historia Puede llegar A gustar mucho Por este giro Que da Que es un poco Más Este Para el lado amoroso Y no tanto político Como se mostraba Sino Mostrar esa parte Íntima De De los últimos días De María Antoñeta Este El director Es conocido Por siempre Por lo que leí Por Por utilizar Este Muchas mujeres En su reparto Por mostrar relaciones Entre mujeres Porque él realza Esa figura Entonces me parece Que Dio con el clavo En elegir este personaje Para retratarlo Y además de tener Actrices muy lindas Como Diane Kruger Y a la que vimos Este En esta película Que A muchos hombres Le gustó Como es que se llama Blue is the warmest color La vida de Adele La vida de Adele Así que Te escucho Porque sé que tenés Mucho para decir Bueno Empezamos por esta Yo la verdad Que No había sentido De ella Y mucho menos Sabía de que se Trataba Más allá del título No sabía Por donde venía La mano Y la verdad Que eso Me terminó jugando Muy a favor Porque El irse Tirando De la historia Fue 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 lo que Me Terminó Atrapando Al principio Parecía que Tenía algo Que ver Con una Prostituta Que se hace Amiga de la reina O algo así Pero a medida De que avanza Se convierte En algo Muy bueno Que no sé Que tan basado En hechos Reales Este Al menos En lo que tiene Que ver Con el personaje Principal Pero lo que Si me encantó Es Ver este Hecho Histórico Contado Desde el Otro Lado Que es Algo que Por lo general Me interesa Digo Por ejemplo Hace poco También se dio Con Lore La película Alemana Y como ahí Acá En vez de centrar La cosa En alguien Que sea De las esferas Más altas O que sea Parte de la revolución Que terminó Ganando Eligen Contar la historia A través De los ojos De un personaje Que tendría Que estar En un Segundo Tercer plano En este reino Y hasta donde Entiendo Esta muchacha Ni siquiera Vivía en el palacio Pero a la vez Digo Por tener Esta relación Con la reina Tiene acceso A todas las partes Importantes Del palacio Y se puede mover Y relacionar Con todos Los protagonistas Históricos A los que Podemos Conocerle Nombre Dependiendo De cuánta Atención Hayamos prestado En la clase De historia Del liceo Y asumo Que cuanto más Estés empapado Con lo que pasó Más la vas A poder disfrutar Pero Aún De no saber Nada de historia Creo que Que la vas A poder disfrutar Porque Digo Si esto Fuera una Película Completamente Ficticia Creo que De todas formas Sería buena Interesante Más allá De que No sé Cuánta gente Joven Fuera de Francia Le termine Interesando Y esto Puede que sea Más para un Circuito Festivalesco Que siquiera Sepa Que existe Digo Por eso Termina siendo Una película Que acá en Uruguay Está estrenada En un solo cine Y apuntada A un público Específico Pero Uno de los Pros que tiene Perdón Es el Mostar Extractriz Que la verdad Que cada vez Me gusta más Lea Seidux La verdad Que le sé El nombre Pero no le sé La pronunciación Que Creo que Podría tomar Este papel Para consagrarse Mundialmente Más allá De que Por tener Sus años Creo que No le significó Más que un medio Para seguir Consiguiéndole Trabajos Pero A forma personal Después de ver Esto Ella acaba De entrar En mi radar De De actrices A las que les Conozco el nombre Y eso Tomando en cuenta Que Que vi Blu Es de Warmest Color O La vida Acá no sé Si siquiera Se estrenó En donde Creo que Me tendría Que haber parecido Mucho más memorable Pero Creo que El trabajo Que hace acá Es muy Pero muy superior No sé si Vos comparándolo Y aparte también No sé Cómo Yo le hice Una Una crítica rara A Blu Es de Warmest Color Y es Una crítica rara Desde el punto De vista De hombre Pero Desde el punto De vista De mujer Y creo Que no Yo le había Ana ¿Cómo viste Esa película? La vi porque La tenía que ver Y Tres horas Que calvario Bastante complicada Al final creo que No entendí mucho Y dije Yo creo que Querían hacer Una película Erótica Y llevarla al cine Y decir Soy re transgresor Pero Yo que sé Me acuerdo Cuando fuimos A una función De prensa Ahí en live Y todos hablaron Oh Viste la vida De él Porque justo La función De prensa Había sido El día anterior Y estaban Todos Copadísimos Que buena Película Que interesante Yo los miraba ¿Qué están hablando Esto? Y bueno Y ahí se me dio Por verlo Y dije Para Si era hombre Los entiendo Digo Para Estaba entregada Dios mío Bueno Digo Creo que En ambos casos El La protagonista Esta Es la Digo No sé Si lleva La delantera O sea Para mí Esta actriz Primero Tiene una cara Rara Pero Como que Nunca Fue memorable Aún Habiéndola Visto En más De un papel Por ejemplo Cuando la vi En blues The warmest Color Dije que La otra Muchacha Era la que Tendría que Ser la Que gane Una carrera A través De ese Papel No solo Por la buena Actuación Que se manda Sino también Por lo linda Que estaba Cuando La De esta Película Ahí la verdad Que estaba Media gordita Y bastante Feucha Pero creo Que La feucha Es porque Tiene una cara Rara Como dije Pero justo Me terminó Ocurriendo Que hace Dos o tres Semanas Estaba cambiando El canal Y en el canal Siete A las Tres de la mañana Empezaron a pasar Misión Misión Imposible 4 Y me sorprendí No solo Al verla Ella Como parte De esa Película Cosa de lo que No me había dado Cuenta Sino que Es la misma Persona Que terminé Viendo En la vida De Adele Y después Y después Del renombre Que tuvo Blue The Warmest Color En realidad Esa película Creo que Las críticas Que vos decís Que le hicieron Al renombre Creo que Medio que La estaba Catapultando Para que llegara Los Oscars Y todo el mundo Estaba esperando Que fuera La mejor Película Extranjera Pero yo Cuando la terminé Viendo Definitivamente Me di cuenta De que eso Nunca iba a poder Pasar Porque Prácticamente Es una Porno A los ojos De la Academia Pero creo Que eso Le sirvió Como el grano De arena Para subirla A otro nivel Porque Este buen Trabajo Que se mande Acá Y se mande Ahí También hay que Sumarle otros Papeles Que hizo Bastardo Sin Gloria Robin Hood El Gran Hotel Budapest Y hasta Medianoche En París Entre otras Cosas Y creo Que ahora Eso es Lo que La llevó Al nivel De ser El interés Amoroso De James Bond En la película Que viene Lo que demuestra Que a veces El tomar Este tipo De riesgos Termina pagándote Cuando Para muchas El solo mostrar Una tita Es algo Impensable Al punto De que Contratan Un doble De cuerpo Digo Por ejemplo Jessica Alba Para hacer Una muestra De cola Ponían A una actriz Para que haga De ella Porque no quería Mostrar su propia Cola Y acá Ella Digo No solamente Subió de peso Para el papel Sino que Digo Tuvo un montón De escenas De escenas Lésbicas En donde No te dejaba Lugar a la imaginación Y las cosas Que estaban pasando Las estaba viendo En serio Y Digo Acá Esta película También Se manda A un desnudo Pero en realidad No pasa Dos segundos Y la verdad Que No solo Esta película De la reina Me terminó gustando Sino que Creo que Gracias a ella Esta tipa Al menos A forma personal No va a ser alguien Que solamente Reconozco por la cara Sino que Ella es una actriz A la que le conozco El nombre Y capaz que voy a estar Buscando sus próximos papeles Y ojalá que Tanto ella Como su agente Sigan teniendo Tanta buena Apuntería A la hora de elegir Papeles Porque la verdad Que Más allá de que La mayoría De 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 los casos De este tipo De carreras Depende más de la suerte Que otra cosa Creo que 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 el trabajo Que hizo esta mina Es muy pero muy bueno Todo lo que está haciendo La verdad Que Me gustó Y entre otras cosas Digo Es un Un ejemplo A imitar Para otras actrices Que Como digo Hay veces Que Que por no mostrar Un muslo No No terminan entrando En una película Si Eso está mal Para mí No tiene que ser así Están muy transgresores Soy Yo soy demasiado No sé Antigua Este es muy extraño Pero la película Si es muy disfrutable Lástima que son Esos típicos finales Que te dejan En la nada No sé Vos esperás Como algo más contundente Y te dejan Esperando ahí Algo que Ah bueno Está terminó Pero capaz que No había nada más Para aportar Digo Lo que miré En Rotten Tomatoes Es que tiene un 92 No sé si lo habías visto Pero la gente No No miren nada Rotten Tomatoes 92 la crítica Y 50 el público En general Y claro Es verdad Si no te gusta la historia No te gustan estos dramas Históricos Y más si son tan 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 Viejos Porque capaz que el vestuario Y esa forma de hablar Medio como que abomba Digo Para mí es entretenida A mí me gustan Esos dramas históricos Los disfruto Como te hablaba De Drácula Al principio Toda esa parte De la historia De Vlad Me encanta Porque a mí la historia Es algo que me apasiona Pero bueno Después le tiene Esas giras de tuerca Esos matices Que ponen Y bueno Te la van cambiando Para ser más entretenido Más comercial Pero la verdad Es que no dudo Que la vida de María Antoñeta Haya sido tan loca Como lo muestran ahí Que fue más delicado Y un poco más No sé Tratable y fino Para el público A que apunta Pero en realidad Si era No sé Cómo decir No sé Tremendorgía Pero viste Cómo era Este Pero bueno Bueno sí Es una buena película Que me gusta Que se acote A un periodo de tiempo Determinado Y lo explote De la mejor manera Más allá De que se pueda Abusar De ciertos elementos Pero en general Sí, sí Es una película Que está muy Muy bien lograda ¿Y puntaje? Le voy a dar Un aceptable Porque a mí Me gustan Los buenos finales ¿Eh? Nada más Que un aceptable Pensé que te iba a gustar más Claro Me gustan más Las aprecio más Pero ya te digo Viste Que cuando meten Estos triángulos así Y lo que quieren demostrar Es que Era esta loca Del diablo Viste Y no te tocan Otros temas Que a uno Capaz que le interesan Un poco más Pero viste Se agotaban A que le leía Y esa confianza Y la perspectiva De la reina A los ojos de otros Capaz que yo Esperaba Algo más Y algo más De Diane Kruger Así que por eso Le voy a dar un 5 Bueno Para mí va a ser un 8 Y hasta puede que más Y creo que no le voy a dar Más puntuación Porque no me gusta La película de corte Por algún motivo Esta No solo es La gran excepción Sino que Que La verdad que Que lo sea No solamente para mí Sino para más de uno Porque no creo Que esté ambientada Como la clásica Película de corte Por más que Que sea Absolutamente eso Y de nuevo Les recomiendo Que después de verla Miren el póster De la película Donde hay Dos mujeres Una vestida de amarillo Y una vestida de verde Porque realmente Yo me llevé Una grata sorpresa Que no había entendido En un primer momento Que Bueno No sé si es algo Que le pase a todo el mundo Pero definitivamente Me sucedió a mí Así que Si le pase a ustedes Coméntenlo Acá en los comentarios De De la peli Y la última Esa